Y onda crack, y onda crack Estamos en esta reacción de Venezuela vs Perú Partidazo gente, viene el segundo tiempo Pero bueno, van 1 a 1 Gente, 1 a 1 No puedo creer Estaba ganando Venezuela, estaba ganando Perú 1 a 0, gol de La Padula Pero para eso ha aprendido gente Van 1 a 1, uuuuy Falta nada Estamos en este partidazo Vamos a reaccionar este partido con Tom Estamos reaccionando este partido gente Si de nuevo te recomiendo sugerirte Que no se que pase en un partido de ida y vuelta 1 a 1, Perú Obligado Obligado, Perú Está empatando con un Venezuela Eliminado Un, uuuu Que partido gente Se esta viendo aquí, que partido de ida y vuelta Si de nuevo te recomiendo subir Sígueme en Instagram, sígueme en Instagram Que ahí te estaré Jodeando, hablando Que partido de ida y vuelta Es un partidazo entre Perú vs Venezuela Venezuela vs Perú Estamos aquí reaccionando Stingete en la casa bebé Para ti y para el mundo bebé Aquí con Tom Ventiéndole el flow Porque ya sabemos Cómo va a terminar el partido No sabemos cómo terminará Pero ahorita Le dimeto ganas Para que gane Perú Vamos Perú Vamos Perú Al mundial A ver Vamos a ver Al hijo ¡Ahí va tu gol! Y cómo celebran los venezolanos Vamos, vamos Perú Vamos Perú Vamos Perú Vamos a meterle Perú Vamos Perú Mételo, mételo Mételo que Perú Vamos que yo quiero ver a Perú arriba Soy cuatro y no me quiero ver arriba Vamos Perú Háblame entonces Es un partido Es un partido Eso que estamos viendo aquí Qué partido Uy Qué partido Este partido está mejor que el de Bolivia versus Uruguay Este partido entre Venezuela versus Perú Este partido está más caliente Más ardiente Vamos, vamos, vamos Que gane el mejor Van uno a uno Viene ya tarde Pero bueno Estamos aquí con Tom Reaccionando Ya sabes Reacción mirando a Perú versus Venezuela Que están empatando uno a uno Con Tom Soy el flow Yo le meto el flow Perú puede ganar No sé qué va a pasar Y vamos a ver Este partidazo Va Perú Perú por la victoria gente Va Perú Golazo Gol de Cueva Gol de Cueva Gol de Perú En la victoria Perú 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 dos Uno Venezuela Que estamos en esta reacción Reaccionando este partidazo gente Cuevita Cuevita Cuando no aparece Cueva Perú dos Venezuela uno Estamos aquí reaccionando Con Stingete y Tom A la cabeza Apoyando a Perú Ya sabía que yo le meto flow Se viene el bello El que le hizo la fiesta A Ecuador Se viene bello Se viene bello Bellamente bello Estamos en esta reacción Es un partido muy abierto Para los dos Penal Penal gente Que partido Yo pensaba que no iba a ser emocionante Pero es más emocionante Que el partido de Uruguay Versus Penal gente Penal No Este partido está emocionadísimo gente Penal Para Venezuela La tapo la quiero Tapo gallese Gente La tapo gallese El chorroncito guapote Es el tapo gallese Que vas a ver Me vas a asustar Me vas a hacer asustar No vas a hacer asustar A mí y a Tom Uff Bello 100% Bello Pero bueno Vamos a estar aquí Reaccionando Te voy a ver Es un partidazo Me están regalando un partidazo Mejor partido Que Bolivia Uruguay Dos equipos Que si pelean No como Uruguay Me decepciono Me decepciono Pensaba que había Un más ataque de Uruguay Pero no Digo que la diarrea Yo dije bello dentro Dentro Y salió ya Explícame que ha pasado O esto más rápido Que la diarrea Dentro bello Y vamos vamos Bello bello Con chorron al bello Y salió En Instagram Como Stinget24 Síguenos en Instagram Por favor Síguenos en Instagram Por favor